¡Hey mamacita! En este episodio hablamos de cómo atraer más felicidad a tu vida. Estás viendo Mamas con Ganas, el canal para la mamacita que tiene ganas de motivarse, surgir y triunfar. ¿Estás una mamá con ganas? Todas queremos ser felices, pero algunas veces buscamos la felicidad en todos los lugares equivocados y creemos que la fórmula para alcanzar la felicidad es compleja. ¿No será que la clave para ser más feliz es más fácil de lo que pensamos? Les cuento que hace como cuatro semanas atrás tuve un a-ha moment, una revelación. Era un día normal y corriente, pero me di cuenta que estaba de un humor maravilloso, sonriendo más de la cuenta, disfrutando literalmente el momento. Me puse a analizar a qué se debía este cambio de espíritu y la verdad es que estaba más ocupada que nunca, con más responsabilidades y deberes, pero algo había cambiado. Después de pensarlo bien, descubrí que lo único que había cambiado es que estaba incorporando el baile, mi gran pasión, en mi día a día. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuál es tu happy pill? No estoy hablando, ojo, ni de alcohol ni de drogas, simplemente, ¿cuáles son esas actividades que te hacen feliz? ¿Te gusta leer, escribir, jugar, cantar, un deporte? Y si no tienes una pasión todavía, te sugiero buscarla hasta que la encuentres. Las pasiones le dan propósito a tu vida. Tengo un imán en mi cocina que dice, Do more of what makes you happy. O sea, haz más de lo que te hace feliz. Parece simple, ¿no? Si haces más de lo que te gusta, eres más feliz. Entonces, ¿por qué nos negamos esas actividades que nos traen alegría? Hacemos excusas para evadir esas cosas simples que nos brindan felicidad y tratamos de convencernos de que simplemente no hay tiempo para hacerlas. Pero así caemos en la rutina y no le ponemos prioridad a la felicidad, a nuestra felicidad. Y las actividades que nos traen una calidad de vida verdadera. Así que no ignores a esa niñita que tienes al interior. Y déjala jugar de vez en cuando. Una vez al día, una horita. Si te gustó este videíto, compártela con otras mamacitas y amigas tuyas. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Todas las semanas subimos videos para que vivas tu vida con muchas ganas. Déjanos tus comentarios aquí abajo. Y si quieres más información sobre el tema de la semana, métete a nuestra página web mamasconganas.com Y recuerda, no seas una mamá con drama. Let's be mamas con ganas.